Yo era estudiante de último año en Columbine en 1999. El 20 de abril fue un día como cualquier otro. Estaba en clase de matemáticas con algunos de mis amigos. Ocurrió un día como hoy, el primer día saliado de primavera. El 20 de abril yo estaba en el trabajo y escuché una conversación sobre Columbine. Y me volví a mirar y dije, mi padre da clases allá. Hacía cinco minutos había comenzado mi clase cuando empezó a sonar la alarma de incendios. Alguien encendió la alarma de incendios. Alguien entró súbitamente a la clase, gritó algo y dijo que debíamos salir de ahí. Uno de los alumnos llegó a verme y me dijo, hay unas personas armadas en la escuela y Rachel está muerta en las escaleras. Los medios fueron los que anunciaron que había muerto. El 20 de abril de 1999, en el Liceo Columbine, dos adolescentes asesinaron a 12 estudiantes y a un profesor antes de suicidarse. 20 años después, el establecimiento sigue ahí, casi idéntico pero inaccesible. Nuestras constantes peticiones de entrevista en la escuela fueron rechazadas. Sin embargo, tratamos de acercarnos y fuimos detenidos por un policía que revisó nuestra identidad. El año pasado, 2100 personas trataron de acercarse a la escuela, ingresar a las instalaciones. Esas son más personas que todas las que hay en las escuelas del condado reunidas. ¿Qué tipo de personas vienen aquí? Gente que viene a buscar inspiración para causarle daño a otros. Utilizan la escuela como lugar de peregrinación. Por eso nosotros estamos aquí. Entendido. Muchas gracias. Acuérdense muy bien de lo que él les dijo. Si lo ponemos a ver en el campus, serán demandados por violación de propiedad privada. El recibimiento que obtuvimos de estos policías refleja el trauma que representa Columbine en la región. En Denver, cada estadounidense se acuerda dónde estaba en el día del tiroteo. Devon, tal vez más que los demás. Esta joven mujer estaba en clase con Dylan, uno de los asesinos, y con varias de las víctimas. Nunca se fue de Colorado y hoy en día trabaja en la industria cervecera. Con el tiempo, aprendió a controlar sus recuerdos. Cuando uno sobrevive a un drama como este, se vuelve parte de la vida para siempre. Está ahí. Pienso todos los días en eso. Ya no me pregunto si va a volver a pasar, sino cuándo va a volver a pasar. Y si hay un medio para impedir que suceda. Lo que pasó en Columbine fue un choque para todo el mundo. El barrio en donde pasó es un barrio de blancos, burgueses de clase media. Es fácil no sentirse afectado por la violencia cuando se le asocia a los suburbios, a las pandillas o al arreglo de cuentas. Pero el hecho de que sucediera en esta región de blancos, de clase media, fue un golpe para la burguesía que creía estar a salvo. Ante todo, Columbine fue una de las primeras masacres en masa, cubierta en directo por todas las cadenas de televisión del país. Durante horas, los estadounidenses siguieron la intervención de las fuerzas del orden y los testimonios de los niños que sobrevivieron. Una gran conmoción en esta sociedad, donde las redes sociales todavía no existían. Barbara Gall fue profesora de arte en Columbine en 1999. Con frecuencia regresa aquí, al monumento conmemorativo para las víctimas. Columbine fue mi vida entera. Pasé entre ocho y diez horas al día allí, durante 26 años. Fue mi vida y mi familia. Lo que nos pasó nos rompió el corazón. ¿Cómo algo así pudo pasarnos a nosotros? Fue muy duro, sigue siéndolo. Lloro cada vez que vengo aquí, qué tragedia. Esto debía haber despertado a toda la nación, pero no fue así. Aún hoy en día, la mayor parte de las personas no se acuerda de los lugares en los que hubo masacres con armas de fuego, pero todos se acuerdan de Columbine, porque fue la primera masacre de esa magnitud y porque los medios enloquecieron. Fue necesario que pasara un año entero para que el periódico local no volviera a publicar artículos al respecto. El tiroteo sacudió la vida de Bárbara. Con más de 70 años, no se pierde en ningún evento que honre la memoria de los desaparecidos. Esta noche asiste a un concierto de rock. El grupo interpreta una canción escrita por los alumnos de Columbine tras la masacre. Tengo mucha rabia de que niños de 14, 15, 16 años hubieran tenido que vivir algo así tan jóvenes. No es justo que hayan tenido que sufrir un trauma tan grande, tan temprano en la vida. A diferencia de las informaciones difundidas por los medios tras el drama, los dos perpetradores no eran niños marginales, sino adolescentes frágiles, fascinados por las armas. Connie es hija de David Sanders, el profesor que murió en Columbine. Tras su muerte, ella decidió convertirse en psicoterapeuta y tratar personas con comportamientos similares a los de los asesinos de su padre. Realmente sentí que alguien habría podido ayudarlos. Es por eso que decidí trabajar con las personas que pueden llegar a ser una amenaza. Todo el mundo prefiere pensar que este tipo de tragedias no les van a pasar. Ese era nuestro caso. Éramos una familia normal. Mi padre era profesor, mi madre ama de casa, jamás habríamos podido imaginarnos algo así. El mundo entero nos dio su pésame. Hoy en día, estas matanzas ocurren con tanta frecuencia que ya nadie se conmueve. Desde la masacre de Columbine, más de 200 personas han sido asesinadas en tiroteos en escuelas. Virginia Tech, Sandy Hook, Parkland. Los establecimientos escolares son lugares vulnerables, objetivos privilegiados para los perpetradores. Así lo considera Gina, profesora de preescolar y de primaria. En un país donde poseer un arma es un derecho constitucional, ningún otro tema divide tanto a los estadounidenses como la restricción al porte de armas de fuego. Desde hace 20 años, desde Columbine, de hecho, a donde quiera que vaya y no solo en cuanto profesora, pienso que podría ser víctima de un tiroteo. Las leyes sobre las armas son importantes, pero limitar el acceso o la cantidad de municiones no cambiará nada para los delincuentes. Eso no arreglará el problema. Sin embargo, si el delincuente entra en una escuela sabiendo que muchas personas están potencialmente armadas, puede que lo piense dos veces, o puede que estas personas le impidan cometer un asesinato masivo. Esa también es la opinión de King Cunningham, un exoficial de policía que tuvo que enfrentar un asesinato en masa hace cinco años. Desde entonces, se dedicó a la formación de profesores. En Estados Unidos, la hipótesis de que un perpetrador ataca una escuela es una realidad. Y es durante los primeros instantes que se juegan las vidas de las personas. Nosotros, los estadounidenses, protegemos mejor nuestro dinero que a nuestros hijos. Protegemos nuestros casinos mejor que a nuestros hijos, mientras que ellos son nuestro legado. Deberían poder ir a la escuela sin preocuparse de que un hombre armado les haga daño. Los profesores son los primeros en poder reaccionar. Al emitir la alerta, la intervención puede tomar entre cinco y cuarenta y cinco minutos. Pero los profesores están allí y podrían reaccionar antes de que llegue la policía. En 20 años, la legislación sobre las armas de fuego ha evolucionado poco en Colorado. No es necesario tener permiso para comprar una pistola. Solo hay que tener más de 18 años y los antecedentes judiciales limpios. Sin embargo, el procurador general del estado, quien ocupa el cargo desde enero, decidió convertirlo en una lucha prioritaria. Acaba de adoptar la ley Red Flag Law, una ley que autoriza a las personas a pedirle a un juez que confisque las armas de un individuo sospechoso. Debemos hacer cambios y retirar las armas de las manos de las personas inestables y peligrosas para ellas mismas y para su entorno. De hecho, son más las personas que se suicidan que las que matan. Esta ley que estamos implementando permitirá salvar vidas. Sabemos que el caso de Columbine se puede repetir y el Internet ha empeorado las cosas. Con el acceso a la información, algunas personas se inspiran de Columbine para hacer exactamente lo mismo. Más de la mitad de los condados de Colorado votaron en contra de esta ley. Entre demócratas y republicanos, habitantes del campo o de las grandes ciudades, el debate sigue siendo el mismo desde hace dos décadas y a pesar de las cifras. Cada año, las armas de fuego matan decenas de miles de estadounidenses. En 2017, 40.000 personas murieron a causa de disparos. Esto tiene un impacto en muchas generaciones. Todo el mundo se ve afectado, incluso los que no han perdido a un ser querido. Conozco personas que están traumatizadas solamente por las imágenes que han visto de la actualidad. Todos estamos involucrados y por eso debemos movilizarnos si queremos que esto pare. No quiero que nadie más tenga que ir a un monumento conmemorativo para hablarle a las personas que aman. No se lo deseo a nadie. No quiero que nadie más tenga que hacer esto. Tiene que parar. Connie visita a su padre una vez al mes en este cementerio. A pesar de los años, el dolor sigue intacto. ¡Oh Dios mío! ¡Me lo amo mucho! ¡Oh Dios! ¡Me hace muchísima falta! ¡Me gustaría tanto que estuviera aquí! Se perdió de tantas cosas. ¡Tantas cosas! No sé cómo hemos podido vivir 20 años sin él. Sus últimas palabras fueron, díganle a mis hijas que las amo. Espero que sepa que nosotras también lo amamos. Espero que él conoce que lo amamos también. Ante las masacres en Massa, Estados Unidos parece estar en un callejón sin salida, incapaz de encontrar una solución. Connie, Devon y Barbara representan a todas las víctimas colaterales de la violencia causada por armas de fuego. Jamás volví a ser la misma y nunca lo volveré a ser. No me siento segura desde que eso pasó. No volveré a ser así. Columbine sacudió la vida de muchas personas. Aprendimos mucho de esto. Ahora hay que cambiar las cosas. Ese día trataron de destruirnos, pero todo lo que lograron hacer fue volvernos más fuertes. En Denver y en todo el país, Columbine sigue atormentando las noches de las generaciones estadounidenses.